Ya estoy grabando Erick Erick ¿Qué está pasando señor Chapaza? Todo el mundo quiere que le dé melaza Pero nadie sabe lo que hay en tu casa Todo el mundo encerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo flow que te has mandado ¿Cómo estás querido? ¡Ey! 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 ¡Despierta! ¡Negarín! Movimiento Chapaza ¿Qué pasa nene? Aquí estamos en Puerto Rico En medio de la pandemia La pandemia que jamás acabará Oh sí, ojalá que acabe Pero por lo que vemos Creo que va a demorar buen rato Sí, mucho Tú estás ahí, te veo delgadito Desnutrido Tú estás recibiendo comida Y eso No, en realidad Yo estoy pidiendo ayuda al gobierno Voy a empezar a hacer una huelga de hambre Más todavía, ¿no? Ay, hijo de puta Bueno, amigo Cuéntamelo, cuéntamelo Nada, aquí estoy probando este Proyecto nuevo Pues como ya te dije Que hemos vuelto a entrar a cuarentena Sí, lo sé Y sé que Colombia está en las mismas Y uno que otro país más En España En Barcelona Están cerrando También varios pueblos Y están poniendo Unos toques de queda Más restrictivos Y aquí no Aquí todo el mundo Así como si nada ¿Qué te puedo decir, Chapi, Chapi? I am a real American Yes Entonces ya dije Si me voy a quedar más tiempo en casa ¿Por qué no hacer más proyectos? Entonces dije Ah La cuarenchela Una chelita Ah, es cierto Yo me tengo que traer la mía Que ahora tengo la nevera No, pero tranquilo Tranquilo Yo me he servido acá también ya En mi En mi súper taza Porque Chapaza se olvidó De lavar los trastes Y me agarró el tiempo A última hora Pero es que en taza Que tiene que ser También se puede hacer En taza Chapaza Como si fuera un café Sí, pues Pero Uy La vez pasada Bueno Hace ya Más de un año Me invitaron Un experimento De pisco Con Bueno Pisco, digo Perdón, café Hicieron café Con Con cerveza O hicieron La simulación Que era una cerveza Sí Delicioso Pero ¿Qué fue que te lo hicieron? Que le Le pusieron O sea Lo hicieron efervescente Con un cold brew Y lo metieron en una En un shake Ah, ok Sí Y parecía Este Una cerveza de malta Ah Lo que pasa es que Yo no quiero hablar mucho de eso Porque cuando tú vengas para acá Que eso va a pasar Entonces yo te voy a dar unas sorpresas No Con cómo nos tomamos O de qué manera Nosotros aquí Nos podemos beber el café Tú sabías que Tú coges una malta Allá Allá ustedes tienen malta Con sabor dulce ¿No? ¿Verdad? Como aquí Aquí hay A la malta Desde pequeño Nos dan Malta Y es Es esa maltosa Pero dulce Ya Pues a esa malta Tú le pones Un Un shot de espresso Adentro Con hielito Frito Uy Papá Mierda Mierda Terminas como el Conejo de Duracell Bien cabrón También Bien rica Bien rica Pero No te voy a decir más nada Porque quiero que vengas Y lo pruebes Y esta mañana Hice unos Brownies De esos de chocolate Ajá Y en la mezcla Le puse espresso Mmm Bien Oye Como el café Ya va uniendo personas Pues Te contaré que Con esto de la cuarentena He empezado a A utilizar más la bicicleta Y a grabar mis Mis rutas Y a subirlo a mi canal de YouTube Y entonces Empezaron a A seguirme más Ciclistas Que también son Este Youtubers Ajá Y ahora formamos parte Del club Los Bicitubers Ja 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 Me gusta Yo voy a tener que empezar A hacer eso Porque la única bicicleta Que corro es en el gimnasio A veces Y tengo la mía ahí Y no la he sacado Porque aquí es más No es difícil Correr bicicleta Es un Te estoy dando una excusa barata Ya Es que Por no subir y bajar la bicicleta Con las rodillas jodidas Como las tengo Pues no la he sacado Ah de acuerdo Está ahí colgando Una belleza que tengo ahí Que Está colgando Nos echamos de menos Lo vi Lo vi ahí En tu foto Junto al árbol de navidad Sí Y sí Entonces ¿A qué iba con todo esto? Uno de los De los ciclistas También sube sus videos De rutas Y de pronto Yo en uno Veo que él Termina de hacer Su ruta con el pelotón Que así se le llama ¿No? El pelotón Y Y se van a tomar Este Cafecito A A Milimétrica Oh No Y de pronto yo agarro Y le escribo Oye Qué bien Qué bien Que estás haciendo esto Y un café en Milimétrica Y ahora que ya salió el sol Pues Me imagino un Orange Brew Y me dice Sí Eso es lo que he tomado hoy día Y él pertenece al pelotón Que se llama Milimétrica Que es De Este Del grupo Del dueño de Milimétrica Y si tú te acuerdas Sí Recuerdo que cuando fuimos Yo no sé si las bicis de ellos Eran Trek Como las mías Pero Sí Si era Y yo sé que él hace rutas Porque yo lo estoy siguiendo Y él Y él corre A nivel Profesional O semiprofesional Exacto Qué cosa Aquí también El Miguel El Perúrican barista El de Passion Coffee Aquí en Puerto Rico Él corre bicicleta también Mierda Si el único batata Aquí soy yo Que no Entonces ya quedamos Que cuando se levante la cuarentena Y nos juntemos Los bicitubers A hacer una rutita Por ahí Mínimo Terminamos cayendo A Milimétrica Claro Yo con ganas De que De poder hacer eso allá Qué bien Chapi Qué bien Y Pero ustedes Dentro de la cuarentena Y todo eso Están pudiendo salir O es que no pueden salir Punto Mira Ha variado Porque Estamos ahorita En el cuarto presidente Desde el año pasado Bienvenidos A Perú El único País Que te cambia De presidente En el Perú Cuarto presidente 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 La gente se cambia Más los presidentes Que los calzones No Entonces Esta nueva cuarentena Ha venido Con excepciones Entonces Lo típico Es poder salir A hacer tus compras Nada más A la bodega A las tiendas ¿No? Pero se ha implementado Además Una hora Al día Por persona De manera recreativa Como para caminar Pasear Montar bici Y todo eso Entonces Eso es lo que estamos haciendo Al menos Yo Aprovecho Y salgo Por mi zona Con la bicicleta Entre 30 minutos A una hora A modo de entrenamiento Y de ahí ya Me vuelvo a guardar A casa Uy Sí ¿Y cómo va Este rollo De la vacuna Y eso? Ayer llegaron Ayer recién Llegaron El Una Una Las primeras 300 mil Dosis Que es un adelanto Porque se han pedido Millones Entonces ayer Se ha pedido Un adelanto Y ha sido acá Tres cuadras De mi casa Chicho ¿Y te van a dejar Y te van a dejar Vacunarte O empiezan Primero Lo que llaman Servidores públicos De la salud Después Ok Vale Todo eso Incluso hasta los presos Creo que van a ser Primero Y después Nosotros ¿Qué? Sí Eso es lo que se está Circulando por ahí Pero bueno Al menos yo me sentía Ahí resguardado Nunca había visto Tanto policía De mi barrio Desde hace muchos años ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás, Eric? ¿Qué te puedo decir? Lo siento Lamento decirte Que mejor que tú Bueno, pero por aquí va la cosa Yo no he parado de trabajar Yo estoy trabajando Desde antes de la pandemia Pero como loco No he podido Tomar mucho descanso Y estoy estudiando Y todo se me acumula Entonces estoy también Gestionando la apertura De negocio Pues te cuento No te quiero contar ahora Porque Imagínate ¿Qué vas a poder hacer tú Desde allá, chapaz? Cuando yo te diga Lo que voy a abrir El punto es que Me gustaría que Corrieras bicicleta Y llegaras a donde Pero es todo lo que te voy a decir No te voy a decir más nada Ese es uno de mis retos Irme manejando bicicleta Hasta Colombia Y de ahí a ver qué hacer No, de ahí ya Si puedes llegar a Puerto Rico En bici Ya eres El rey Obvio Y qué tal Con no te voy a decir más nada ¿Cómo vas? Va súper bien Yo no pensaba Que la gente Fuera a responder También a él Porque Toco unos temas Fuertes Y lo hago de una manera Bastante agresiva Pero sin embargo Lo subo los sábados A mediodía Y cualquier persona Que entiende De redes sociales Y de Y del YouTube Y todas estas cosas Te va a decir Sábado a las 12 de mediodía ¿Quién sube contenido A esa hora? Pues mira Yo estoy subiendo contenido A esa hora Y se está moviendo Muy bien a esa hora Entonces Es algo que No he dejado de hacer He cortado con muchos proyectos Acá de televisión Y otros podcasts Y radio Y cosas en conjunto Para poder trabajar Lo mío Mucho más Más fuerte Y porque Mientras más cosas Suelto Me doy cuenta Que más cosas Tengo para hacer Es increíble Como haciendo espacio Para cosas nuevas Para cosas diferentes Entonces Tengo que aprovechar La oportunidad Y Y él no va a decir Más nada Hay mucho material Hay mucho contenido No me esperaba Que la gente Respondiera Yo también Pero sobre todo Las historias Que me llegan De gente Pasando por Situaciones Verdad Similares O situaciones Fuertes y complicadas Que se quedan Como que Ah wow Cuando trajiste Este tema Que fuerte Sentí esto Me pasó esto Estoy contigo En esto otro Entonces Si estoy trabajando No Con algo que quiero O me obligo a hacer Sino con algo Que siento Que me toca A veces empiezo Y no sé ni el tema Ya Y siempre que Lo termino de grabar El tema aparece Al final de la grabación No 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 Vengo Ah pues voy a hablar De esto No Realmente es un proceso Como cuando tú Improvisas Que trata de conectar Con el compañero Pues yo me tomo Unos segundos De decir Wow Que necesita la gente O que quiero yo expresar Y por ahí sale Claro Te parece que tiene que ver Ahorita que mencionas De la conexión Con la gente Con el ser honesto También ¿No? Sí Ahí A veces Nosotros tenemos Todo de frente Y está ahí Pero lo ignoramos Por ejemplo Las cosas que están pasando En el mundo La gente no está dormida Necesariamente Y la gente no es estúpida Necesariamente Con Las cosas que pasan Están haciendo los gobiernos Cómo se está moviendo el mundo Lo que está pasando No es que la gente sea estúpida Es que hay mucha gente Que está asustada Y no No quiere hacer Hacer nada Es lo que yo digo A veces El ejemplo que yo doy Del síndrome de la servilleta En el suelo Que Yo Yo le llamo a eso ¿Verdad? Le puse ese nombre Porque es la persona Que va caminando Y mira en el suelo Una servilleta Y hace esto Wow No la vi Y como no la vi Nadie me vio que no la vi Seguí No la recogí Pues mucha gente Ante las situaciones Que están sucediendo En el mundo Y todas estas conspiraciones Y cómo están tratando De controlar las masas Y cerrando fronteras Y usando el COVID De excusa Para No invertir dinero En los pueblos Bajar salarios Y quitar derechos Que no digo Que el COVID Sea mentira o no Digo que hay cosas Que están sucediendo Que gente se está aprovechando ¿Verdad? De la catástrofe De lo que es el COVID Y no están ejecutando Como debe ser Y pues La gente está dormida Y estúpida O están Ni listas No les importa O no quieren Trabajar con lo suyo Y eso es un gran problema Porque es cuando Si usted ve un problema Y lo reconoce Pero Lo niega O está en negación Y usted no quiere trabajar Con ellos O por ellos Pues no puede cambiarlo Entonces se queda todo igual ¿Verdad? Si no pasa nada bueno Pues bien Pero que si no pasa nada malo Pues mejor Entonces nos quedamos igual Estamos en una zona de confort Claro Es como que Ah si tú no haces el primer paso Entonces yo ¿Para qué lo voy a hacer? Claro Y hay otra gente esperando ¿Verdad? Estamos viviendo una época De superhéroes Donde pensamos que alguien Nos va a salvar la vida Sí También Me queda clarísimo eso Y también está Lo que tú dices En reconocerse Cada uno A veces las emociones Las cosas que tienen Yo no sé Yo no sé Cómo Te habrá pasado a ti Pero en mi caso Cuando Arrancó todo esto Mira Acá la cuarentena Y mi zona Casi nunca se ha respetado Siempre están La misma gente En la tienda Tomando cerveza Todo el día Claro Y yo He renegado Me he enojado O sea No entendía Qué pasaba Con mis emociones Y era Este encuentro De que yo Respetar Y otros que no Respetaban Y cómo Controlaba eso Y solamente Una vez Nada más He bajado A hacerles frente Porque mi mamá Había trabajado Hasta tarde Entonces necesitaba Dormir Y ellos estaban Haciendo mucha bulla Y no la dejaban Descansar Pero De pronto También empecé A ver ¿A dónde Desfogar Esa 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 Mi Segmento Se llamaba Literal Políticos de Mierda ¿No? Tal cual Entonces Los Los Criticaba Inspirado En otro Comediante Que también Hace una Crítica Sí Pero Es mucho Más crudo Una Crítica A todos Los Políticos Sin bandera Alguna Claro Y me funcionaba Por ahí Desfogaba las emociones Hasta que Aparece Este grupo De ciclistas Con los cuales Ahora interactúo Mucho más Y todo ello Y nos apoyamos Y La emoción De De rabia Que tenían Los políticos O a todo lo que Ha pasado Digamos que ya Cumplió su proceso O lo he abrazado Tanto Que Ya está Bajando Y ahora Estoy en otra Onda Mucho más Tranquilo Mucho más Este Reflexivo Más empático Ya no reniego Por ello Sino Centro mi Energía O mis Emociones En algo Que Sea un Poquito Más Productivo O que me Divierta A mí Y que También pueda Divertir A las Demás Personas O Entretener ¿No? Entonces Es eso También De Cómo Controlar Las emociones Cómo Reconocerse Uno mismo Claro Ahí está Ahí hay un Factor Verdad Que yo Peleo Mucho Con eso Porque La gente Quiere Tener Control De Algo Que no Conoce Y La realidad Es que Nosotros No Conocemos Realmente Donde Vienen A veces Las emociones Que Tenemos Porque Mira Mira Como Tú dices Que Tenías Tanta Rabia Y Descargaste Sobre Los Políticos Porque Porque Es fácil Descargar Sobre Algo Que Ya está Mal Pero Entonces Después Tu energía Cambió A Hacer Algo Que es Edificante Para ti Súper Positivo Para ti Entonces Ya Cambiamos El viaje De la rabia A algo Positivo Por ejemplo Había Si no me Equivoco Estoy tratando De pensar En Donde En donde Fue Que lo Vi No recuerdo Si fue Una Película Pero El El Guerrero Samurái Pasa Por Tres Etapas La Primera Etapa Es Donde Él Se Hace Un Maestro Verdad De De La Espada Entonces La Espada Se Vuelve Una Extensión De Su Brazo Y Se Hace Un Guerrero Feroz Con Ella Al Hacerse Uno Y Fundirse Uno Con Con Su Espada No Importa Lo Que Haga Su Espada Es Su Mejor Aliado En La Segunda Etapa El Samurái Se Hace Tan Bueno En El Arte De La Batalla Que Ya Hasta Una Hoja Le Sirve De Espada Entonces Cualquier Elemento Es Un Arma Letal En Contra El Oponente La Tercera Espada Ya No Tiene Guerra Y No Tiene Lucha Porque La Paz Es Su Mejor Aliado Y Es Su Mayor Espada Ya No Tiene Guerra Con Él Ya No Tiene Guerra Con El Mundo Él Simplemente Existe Y Existe Para Disfrutar El Momento Aquí Y Ahora Entonces Son Etapas Por las cuales Uno pasa Que Van Purificándose Una Después De Es Que Las Emociones Son Como Niños Que Queremos Regañar Y No Entendemos Cuando Un Niño Los Padres No Pueden Bregar Con Él Lo Envían A su Habitación Entonces Lo Esconden Lo Encierran Y El Niño Pataletea Y Da Golpes Cantazos Brinca Rompe Destruye Porque Porque Ese No Es Su Habitat Natural Porque Está Tratando De Expresarse Y Está Tratando De Que Lo Tomen En Cuenta Y Las Emociones Son Como Niños Verdad Con Ese Cólera Que En Cualquier Momento Explotan Y Te Cogen En El Momento Más Jodido Si Tú No Les Haces Caso Entonces Bien Importante Que Verdad Esas Cosas Provocan También Muchas Cosas Mientras Tú Vas Identificando Y Definiendo Ahora Mismo La Pandemia No Es Lo Que Me Da Miedo A Mí Lo Que Me Da Miedo No Es El Miedo A Mí Lo Que Me Da Miedo Realmente Y Me Me Preocupa Es Lo Que hace la gente Por Miedo Eso Es Más Preocupante Que El Miedo En Sí Porque Pero Cuando Ya La Gente Utiliza El Miedo Como Como Factor Catalítico O Como Provocador De Algún Impulso O De Alguna Reacción Pues Ahí Es Que Tenemos Un Problema Aquí Por Ejemplo Pasó Hace Hace No Sé Ya Ya No Tengo Noción Del Tiempo Si Ya Ha Pasado Un Año Desde Esta Situación Pero Aquí Hubo Una Una Chica Que Era Transgénero Que Entró a un Baño ¿Verdad? De un sitio Y había Una señora En ese Baño Y Ella Entró Al baño De las Mujeres Pero Ella Era de Ambulante Entonces Vivía en La calle Y Tenía Problemas Mentales Supuestamente Entonces Esta señora Se asustó Porque Cuando La vio Vio Que Era Un Hombre Vestido De Mujer O No Entendió Que No Era Travesti Que Era Transgénero No Estoy Claro Con Esa Parte Pero El Punto Es Que No Era Una Mujer Entonces Que Pasa Que Esta Señora Se Asustó Y Estaba Con Su Hija O Con Su Nieto En El Baño La Sacó Y Acusó De Que Había Un Pervertido En El Baño Y Acto Seguido Esto Se Corrió Verdad Por Redes Sociales Y Todo Eso Y En Ese Mismo Pueblo Horas Más Tarde Entrada La Noche Unos Jóvenes Se Encontraron Con Con Esta Chica Y La Mataron A Golpes A Puño Y Y Entonces Claro Fue Basado En Lo Que La Señora Puso En Los Medios Lo Que Se Report en Los Medios Al Final Otra Persona Salió Y Muchas Personas Empezaron A salir Hablando De Que Esa Persona Que Habían Matado No Era Agresiva Ellos La Conocían Subieron Videos De Ellos Ayudándola Dándole De Comer Haciéndole Cambios De Estilo Bañándola O sea Dándole Amor Y Cariño Y Lo Que Pasa Es Que Esa Persona Es Bien Tímida Y Había Sido Víctima De Abuso Llevar Y Entonces Yo Te Traigo Esta Cadena Trágica Solamente Para Dejarte Saber Que Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Con Como Nosotros Más Que Manejamos Las Emociones Como No Las Manejamos Si Te Jodí Y Ese Tipo De Cosas Y Más El Uso De La Gente Imbécil En Redes Sociales Que No Tienen Nada Que Hacer Con Sus Vidas Que Atacan Por Atacar Que Abren Cuentas Falsas Que Dicen Cosas Que Le echan La Culpa A Gente Que Acusan A Los Demás En Estos Días Yo Caí Un Rollo Ahí De Que Me Acusaron De Que Yo Estaba Hablando En Contra De La policía Diciendo Que Yo Me Para Ganar Followers En Su YouTube Poniendo Aquí El Momento Donde Chicho Este Barre el Suelo Con La Policía Aquí Chicho Alegrándose Por La Muerte De Los Policías Cuando La Gente Viendo Los Vídeos Decían Mira Eso Es Mentira Lo Bueno Es Que Como Yo soy Bastante Íntegro Y Mucha Gente Aquí En Puerto Rico Me Con Y saben como Yo soy Yo no me meto Como Decimos Nosotros Aquí Y Hubo Un Momento En Que Dos O Tres Personas Me Escribieron Yo No Esperaba Eso De Ti Y Yo Les Escribí Tranquilo Mira Lo Tienes Mal Lo Tienes Erróneo Yo Lamento Mucho La situación Si Si Te Prestaste Para Ver El Que Me Acusaba Te Invito A que Veas El Resto Del Vídeo Y Te das Cuenta Que No Fue Como Dijeron Y Segundo Voy a Subir Un Video Hoy Pidiendo Disculpas Porque Eso No Lo Voy A Permitir Y Así Sucesivamente Entonces Esto De De Las Redes Sociales Es Una Mierda Pero Al Final Uno Tiene Que Buscar La Manera De Portar Con Todas Esas Cosas Negativas Y Buscar Las Más Positivas Y Usar Esta Energía Y Este Mundo El Internet Gente No No Son Nada Son Un Objeto Que No Compone Absolutamente Nada Y La Person Se Quedó Como No Pero Las Armas Son Males No Las Armas No Son Malas Malo Es El Cabrón Que Está Detrás Del Arma Y Para Qué La Usa El Arma De Fuego Es Como Un celular Si Tú Lo Tiras Ahí No Sirve Ahí Se No Tiene Propósito Yo O No Son Objetos Inanimados Que Uno Utiliza De Manera Positiva O Negativa Es Como El Humor La Gente Me Pregunta Que Si El Humor Se Ha Tergiversado Está Bien O Está Mal Y Yo Mira Depende Ahí Ahí Si Depende Con El Ojo Que Tú Lo Miren Y Depende Lo Que Te Entiende Si 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 Y Es Es Bastante Loco ¿No? Como Sembradora De Miedo O O Ha Aprovechado Todo Esto Para Para Expresar Las Emociones Y Para Atacar A Los Demás Y Todo Yo No Sé Si Tú Estás Muy Metido A TikTok O No Yo Cerré Cerré Twitter Tenía TikTok Y No Lo He Cerrado Pero No He Puesto Nada En TikTok En Instagram Casi No Pongo Nada En Facebook No Pongo Nada Yo Estoy Hacer Un Detox De Red Antes De Cerrar La Está Bien Yo Por ejemplo Ya No Tengo Twitter Facebook Personal Quité Todo No Tengo Nada Ni Una Sola Foto En Facebook Personal En Instagram Me Pasó Algo Hace Poco Dos De Mis Videos Que Eran Rutas Largas Que Me Iba A La Subí También Ahí Al Instagram TV Y De Pronto Instagram Me Reclama Por Derechos Audiovisuales De Una Audiovisual Valga La Redundancia De La India Llamada Jodov Que Estaba Utilizando Su Material De Ellos Y Me Bajaron Los Videos Entonces Yo Agarré Y Yo Dije ¿Qué? Pero Vas A Querellar Me Pone No Puedes Querellar Y Agarré Claro Yo Lo he Grabado Con Mi Cámara Lo he Editado Con Mi Computadora Son Mis Imágenes Y No Entiendo Por Qué Reclaman Que Es Material De Otro Lado Así Que O Me Devuelven O Yo Y Eso Ya Lo puse En Modo Pataleta De Niño O Yo Puedo Demandar Por Difamación A Tal Cosa Y Podría Exigirles Un Millón De Dólares Así Por Por Pura Tontería Yo Sé Que Estaba Hablando Con Cualquier Robot De Instagram Pero Lo Puse Así nomás No Pase Esto Me Elimino Todas Mis Publicaciones De Instagram Y Lo Quité Todo Todo Quedó En Cero Y Recién La Semana Pasada Empezó A Subir Nuevamente Fotos Tengo Dos Fotitos Y Ya Pero Aquí Ibo Con Todo Esto Con TikTok También TikTok Empezó Siendo Una Red Social Muy Divertida Con Bailes Y Todo Y Ahora Ya Se Ha Envenenado Un Poco De Esto Que Dices De Odio Veo A La Gente Peleándose Por Ahí Insultándose Censurándose Tirando Mierda A la Otra Persona Porque Opina Diferente A Ti Y Yo Digo En Que Momento O sea Como Tú Dices Nos Dieron Una Una Herramienta Más Y Como Y Como Brutos Trogloditas La Usamos Para Lo Peor La Cagada La Cagada Realmente Increíble Yo Ya Como Te Digo Que Estoy Metiéndome Mucho Más A Youtube Y Veo Youtubers Y Todo Esto Por Ahí Vi Una Respuesta De Un Youtuber Que Me Gustó Que Le Decía A sus Haters Que Los Quería Que Los Amaba Y Eso Se Se Relajaba Entonces Me Pasa Igual Cuando Por Ahí Alguien Comenta Algo Negativo En TikTok O En Youtube Yo Agarro Y Solamente Respondo Gracias Te Amo Y Le Mando Un Corazoncito Esa Persona Ya No Me Escribe Más Baja Y Cuando Me Escribe Otra Persona Gracias Bebé Bésame Gracias Mi Amor O sea Le Pongo Así Nada Más Y Hace Poquito Un Chico Me Pone Como Que Te Amo Y Me Pone Caras Y Sorprendido Y Yo Le Digo Papi El Mundo Necesita Amor Tranquila Lo voy a empezar a implementar Lo que pasa es que yo borro esos comentarios Porque ya veo Cuando miro la página de la persona Dice Muchas veces son Este Cuenta Abierta Desde Hace dos semanas O cosas así Ya yo veo que gente Que lo que quiere es joder Entonces ya hay cuentas que yo borro Cuando veo que son Prolongados O son gente que lleva tiempo ahí Pues entonces ya yo me envuelvo un poco En un En comentarios Pero cuando veo que son cuentas falsas O cuentas hechas para joder Yo los borro y los bloqueo Porque es que no Tienes Estás en todo tu derecho Si claro Te puede gustar el veneno Pero no te lo tienes que tragar Exactamente Exactamente Si Y entonces La gente tiene ganas de joder Tiene ganas de joder Bueno Con tanto tiempo encerrado en casa De hecho Que Que hago Ah bueno Vamos a joder un poquito Cabrón Pero yo Yo he tenido tiempo en casa también Y yo lo que he hecho es Leer Aprender cosas Estudiar Compartir con mi pareja Cocinar más O sea Hay mucho por hacer Lo que pasa es que la gente es imbécil Y Y yo Yo digo O sea Hay gente que Que vive de ser víctima Entonces Tienen que entender que Que ser víctima No es algo nítido Es algo Verdad Es una enfermedad El tú querer vivir De la miseria Verdad Y la miseria busca compañía Y de Y de tenerte pena Y lástima Y hay mucha gente Que alimenta eso Entonces yo no Yo voy A mí A una amiga mía En estos días Hace como unas semanas atrás Parece que la operaron De algo bien fuerte Y yo me enteró Por mi pareja Que la habían operado Entonces Le envío Como a la semana Le envío Busco en su página Y veo Verdad Los comentarios que ella hizo Con relación a Porque estaba así Le envío un video Le envío un audio Le escribo algo Y después le envío Un video de otra cosa Y ella Nunca escuchó mi audio Nunca vio mi mensaje Simplemente En whatsapp Tú sabes que le das para el lado Al comentario Al video O al mensaje que te envían Y ella hace como una respuesta A ese comentario O sea tú lo haces Para marcar Respondiendo a ese Pues ella cogió el video Y lo puso como para Responderme por el video Y me escribió Y no me escribió nada Me mandó una foto De ella en el hospital O sea Como jodía Y era como Ok no tienes tiempo Para escuchar mi audio Y no tienes tiempo Para escribirme Pero tienes tiempo Para enviarme una foto De tu jodía Muriéndote Entonces no entiendo Entonces te gusta Alimentar el victimismo Contéstame el puto mensaje Y entonces le escribo Te dejé un mensaje Lo escuchaste Hasta el sol de hoy No lo he escuchado Ay Entonces la gente Le gusta esa mierda Y yo no tengo tiempo Para esa mierda Yo estoy Toda la gente Que yo veo en mi serie Yo no los voy a sacar De ahí Porque yo no soy superhéroe Yo soy yo Y ahora mismo Durante esta pandemia Chapaza La salvación Es individual Sí Es muy personal Es muy individual Y es bien importante Porque Porque el COVID Está sentando un precedente Es una pandemia En una época Donde está todo Todo es tan moderno Y aún así No pueden pelear Con un puto virus La ciencia Está tan avanzada Y la medicina Está tan avanzada Que no pueden pelear Con un puto virus Mira que cosa Sí pues No que tú no entiendes El virus es nuevo El virus es nuevo Y está mutando Y la ciencia Está lenta con cojones Y una vacuna Que se está Hace dos años En salir En cuatro meses Ya sacaron una Y funciona realmente Todavía ¿Me entiendes Lo que te digo? O sea No me digan a mí Que esto les hace sentido Porque nada de esto Esto es como el cristianismo No hace sentido La Biblia No hace sentido Perdónen Los cristianos Que están oyendo esto No hace sentido Porque si tú buscas Contexto histórico No hace sentido Que yo creo por fe Y la medicina ¿Tú crees por fe? O tú crees porque es ciencia ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces es como la política Toman acciones Que tú dices No me hace sentido Hay que confiar ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está el razonamiento lógico Y crítico? ¿En serio? O sea ¿Qué está pasando? Por eso es bien importante Que uno Trabaje con lo suyo Con su alimentación Con su Ah por cierto Tengo que explicarle a la gente Que yo creo en Dios Pero no soy cristiano Contradicciones De Eric Vivimos en un mundo De contradicciones Solamente porque No tenemos La data suficiente Para validar algo Todo es una teoría Y no Y ahí Y tu verdad No cancela la mía La verdad Ahora mismo No es absoluta No existe Una sola verdad Claro Y como tú dices Ya toca Salvarse uno mismo Claro A mí me queda clarísimo Y por eso Gracias Eric Porque desde que Nos conocimos Hicimos el ejercicio De improvisación Que tú dirigiste En Piura Que éramos tres André Will Y yo En los cuales Will y yo Estábamos Para la gente Que no sabe esto Estábamos haciendo Un ejercicio De improvisación Teatral Entonces Éramos tres amigos Que estábamos En un tragamonedas Entra uno Y monedas Entre el otro Nada Entro yo Monedas Entonces Se siguió esa fórmula Varias veces Y el que No tenía monedas Nos miraba Con cara de pena Mi compañero y yo El que sí teníamos monedas Nos miramos Y le íbamos A dar nuestro dinero Y Eric ¿Qué hacen? Pero le vamos a dar Dinero que le falta No Son sus superhéroes No le salven La vida Dejen ver Qué cosa es Lo que Él va a hacer Para salir De donde está Y entonces Es Lo que tú dices Ahora Es algo Netamente personal Sí Desde ahí Desde ahí A mí me dijeron Una vez Que Que Dios Debería estar Enfogonado conmigo Debería estar Histérico Y molesto Conmigo Porque donde Él le hacía Un hoyo A alguien Para que se cayera Y aprendiera Yo venía Y lo tapaba Y no dejaba Que la gente Se cayera Y ese ejercicio Nace De ese momento De mucho antes De ese momento Wow Eso fue lo que me hizo Entender a mí Que hay gente Que tiene que caer Y tú Y tú puedes ayudarlos Cuando ya ellos Se ayudaron No antes Porque si no No van a aprender Y nosotros Vinimos Somos espíritus Viviendo la experiencia Del cuerpo Porque tenemos Cosas que hacer aquí Y a lo mejor Y a lo mejor Claro Y afuera Estoy mucho más tranquila En cambio aquí Y adentro Estoy mal Estoy destresada Y no sé qué hacer Y yo le digo Pero te has dado Un tiempo para ti Y me dice No No puedo ahorita Solamente estoy Para trabajar Y necesito estar Afuera trabajando Afuera trabajando Y yo le digo Espérate Estás Queriendo estar afuera Pero te estresas También Y tú no sabes Qué hacer con tus emociones Afuera Ahorita Es peligroso Ahorita Es peligroso Estar afuera Lo mejor Es quedarse adentro Y resolver las cosas Desde adentro Y eso No solamente vale Para tu trabajo Sino también vale Para ti como persona ¿Qué estás buscando afuera? ¿Qué cosas No resuelves adentro? Ahí está Ahí está Mejor Yo no lo pudiera Haber dicho Eric Y ella se quedó Como que Empezó a llorar Me dijo ¿Qué me estás diciendo? Y empezó a llorar ¿Qué me estás diciendo? Pero ¿por qué lloro? No preguntes ¿Por qué? Y contéstate ¿Por qué? Porque Nosotros tenemos La respuesta Lo que pasa es que No nos atrevemos A hacer la pregunta Y siempre Por ejemplo En el caso del teatro O del cine La televisión La actuación La pregunta siempre Es por qué Y la contestación Siempre va a ser emocional Entonces Si es así Para el teatrero O el actor Imagínate Para una persona normal Que no sabe Por qué le está pasando Lo que le está pasando Exacto Pero sin embargo Sus emociones Le pueden decir mucho Entonces Es bien importante Hacerle caso a eso Yo creo que le tenemos miedo A lo que vamos a encontrar Y no le puedes tener miedo A lo que vas a encontrar En estos días En estos días Vi a una chica Que Me dio mucha pena Y me Le iba a escribir Y me aguanté Y no le escribí Es una chica Que es Bella Es preciosa Y Pero estaba un poco En sobrepeso Tampoco tanto Sería espectacular Aún antes Y en estos días Puso muchas fotos De ella Como cuando era niña Y puso una foto De ahora Y Cuando tú ves Instagram Tú sabes que sale una foto Y tú puedes darle hacia el lado Y salen las demás fotos Pues la primera foto Es de ella como niña Y siguen pasando Fotos de ella 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 Y después al final Fotos de ella Como niña Y después al final Una foto de ella Ahora Ya se sabe En traje de baño Enciendo las tetas El culo Wow Que buena estoy Que bien me veo Y escribió En el caption Abajo De la foto Puso Disculpen por la asquerosidad De esta niña Lerda Que se veía tan Tonta Y tan fea Y Pero Escribió cosas feísimas De ella como niña Pero ahora Ya esos tiempos No volverán Porque miren Que bien me veo Ahora Que bien me siento Y lo importante Es como estamos Ahora Estilo otro Estoy aquello Muchachos Y después que yo estuve Como dos horas Escribiendo Lo que le quería decir De Me parece muy triste Y lamentable Que trates a tu niña De esa manera Y esa poca generosidad Y esa poca generosidad Y ese poco amor Que le tienes A tu niña Te va a explotar En la cara Después que escribí Todo lo que yo Le hubiera dicho Lo borré Lo borré Porque era La vida alegre Lo que me servía Sí Con los demás Conectar La energía A siete cuadras El IQ ¿Verdad? El coeficiente De la humanidad En esta era Es el más bajo De la historia Wow Debido a Las redes sociales Los emoticones El reggaetón Sí lo dije El reggaetón Está comprobado Científicamente ¿Ah sí? Pero no por el contenido Sino por la Por la poca composición Que hay De palabras De sintaxis De Hay algo primitivo Dentro del proceso Comunicativo De la elaboración Musical Y lirical Que ha achicado ¿Verdad? La capacidad Del ser humano En elaborar Y desarrollar cosas Por ejemplo La poesía de antes En verso O en prosa ¿Verdad? Las décimas Y todo este tipo De cosas Que conocemos Que viene ¿Verdad? De la lengua Del castellano Y de muchos Otros países De habla hispana O de raíz ¿Verdad? Latina Como tal El idioma Es bien rico ¿Verdad? En léxico Sintaxis En composición En Es elaborado Pero como ahora Todo se está achicando Y ya nadie escribe ¿Verdad? Como habla O no habla Como se escribe Y hay abreviaciones Y ahora Estas cuestiones De inclusión Pues entonces Están desarrollando Una incapacidad De comunicación Un distanciamiento Comunicativo Entonces la gente Ya no está conectando Porque todo está O mal escrito O abreviado O la gente Está comunicándose Siempre por texto O whatsapp O mail Esto que está pasando Entre nosotros Yo sé que es jodón Porque estamos por zoom Pero es mucho más efectivo A nivel espiritual Emocional Y desarrollo personal Que esto Claro A mí me jode Me jode Me jode Que los clientes Lo quieran hacer todo Por texto Por whatsapp Yo odio escribir Tengo estos dos dedos Ya casi rotos Este Y escriben Mamotretos gigantes Lo bueno es que yo leo Pero si yo fuera otro Hay veces estoy manejando Entonces están Empieza la ansiedad De 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 Te escriben Y es como Mira estás ahí Necesito que me conteste Hello Hello Y yo quisiera ¿Verdad? Girar el coche Llegar a donde están Estacionarme Bajarme Entrar a la oficina Y escupirles la cara Sencillo Y después Cuando Cuando se queden así Aronados Dicen Tú eres imbécil Tú eres imbécil Si no te contesto No escribas mi nombre Y no me digas Aló Hola Porque el celular No me va a llamar Si no te contesto Porque no puedo Ay perdona No sabía No sabías Pero no te dio la gana De respetar mi espacio Ahora te escriben A cualquier hora del día Te escriben bien El sábado y domingo No has empezado No has empezado No has empezado el lunes Y el domingo Te están escribiendo Si Es todo una Con una urgencia Que no es tuya Chapasa ¿Me entiendes? Es una urgencia Que no es tuya Exacto Tú te acuerdas Sí Perdón No no Eso que Lo que te decía ahorita De la energía Te la traen Y ya tú lo sientes Yo no Ahí Teléfono ya Claro Tú te acuerdas Que un tiempo Yo también Eliminé mi whatsapp Sí Es que era por eso también Y era demasiado Que hay que hablar Apúrate Que esto Tranquilo Juntémonos Tomamos un café Y todo Pero no Pues La gente ya Ha perdido Esa Esa empatía Con el otro también Claro Y Y volviendo a reconocerse Yo por ejemplo Me reconozco ahora Y me he dado cuenta Que ya Tengo que trabajarlo En eso Que Al ser hijo Único Mi Mi nivel de Socializar Sí se ha visto afectado Y lo estoy notando ahora En esta época de pandemia Que Hablo con pocas personas Y no tengo mucho Mucho Tema de diálogo Y no lo puedo seguir Entonces cuando llego a un tema De conversar De cualquier cosa Pero como va a ser Si tú y yo hablamos Como locos Cuando hablamos Hablamos un montón de cosas Exacto Eso es lo raro Entonces Bueno no Lo que pasa es que tiene que cambiar De grupo De gente Puede ser El problema No eres tú De la mierda De gente que coge Para hablar Que no hablan Una mierda Me siento así Y en mi podcast En mi podcast Estuve haciendo Por dos semanas Estuve haciendo Prácticamente Hice de mi podcast Mi diario Muy bien Pero solamente audio Nada de video Solamente audio Y decía Bueno hoy día Voy a entrenar Mi forma de hablar Y soltar Entonces decía Bueno ustedes que me están Escuchando Hoy día Temprano Hice tal cosa Tal cosa Y empezaba a hablar Como para soltarme Porque sentía esto Que cuando hablaba Con alguien Mi lengua Se quedaba quieta Y no tenía De qué hablar O no sabía Cómo desarrollar los temas Y era ¿Qué está pasándome? Por favor No quiero dejar De ser empático No, pero ahí Yo creo que viene La clásica Del improvisador El gran censurador El que siempre está preguntando Si esto es correcto o no El miedo Porque la realidad Es que Yo hubo mucho tiempo Que yo hacía Lo de dándote en la cara Pero nunca me plantee Hacer el nuevo Voy a decir más nada Que vino de unas ganas De expresar algo Y Una vez me salió Y Y tuvo una gran aprobación Ahí fue entonces Que me atreví a seguir Haciéndolo solo Que me hizo una trampa Bien grande Y esperé la aprobación De la gente A ver si funcionaba Y después Fue que Si la gente No le hubiera gustado Yo no lo hubiera seguido Y eso es un problema Pero Después tuve unas situaciones Donde Me pude haber quitado Porque Tuve situaciones con gente Pero dije No mierda Lo voy a seguir haciendo Me gusta hacerlo Y hay Dos Dos o tres O sea la mayoría Lo necesita más De lo que De lo que Hay gente que me quiere Hacer daño con ellos Porque hay gente Que simplemente No No es hacerte daño Porque eres tú Y es contigo Es porque ellos Quieren dañar todo Son miserables con ellos Son miserables Entonces hay que A esa gente Hay que darle espacio Si tú los quieres poner En su sitio Los pones en su sitio Pero después tienes que ver Si eso es expansivo Para ti o no A lo mejor a ti Si te toca ponerlos En su sitio A lo mejor no Ya Me has hecho recordar Ahorita Energía Y con todo esto Que das Recientemente Me han agregado Dos grupos De whatsapp Y hay un grupo Inmediato Que me Que me Que me agregan Silencio Y ahora Yo no sé Si te has visto Pero ahora Este año Sale la opción De silenciar Para siempre Entonces Ya para siempre Pero De verdad Pero Se siente Un poquito La vibra Entre uno Y otro grupo En un grupo Es este Ay que tal Como esta grupo Por ahí Nadie responde Y de pronto Alguien responde Después de horas Responde Que dice Gente que tal Haciendo tal cosa Y otros así Y todo bien Todo es armonía Todos nos apoyamos Y todo Oye mira Me falta esto Me falta lo otro Ya yo tengo tal material Te lo facilito Y todo Y es hermoso Y es compartir Y en el otro grupo Y mira Y en este grupo En el primero que te digo Somos como 15-20 Y en este otro Somos Pucha Somos poquitos No me acuerdo Cuántos No llegamos ni a 10 No recuerdo cuántos somos Pero Cada que se habla Tiene que haber Ese grado de De tensión Duro No de toxicidad Por ahí Si lo quieres llamar De alguna forma Entonces Yo soy el que tiene Que Que parchar Yo no le salvo La vida a ellos Pero soy el que El que tiene que Decir el comentario Gracioso Entre comillas Como para que Pum Relajen Y después ya se den cuenta Y continúen con su día Yo escribo una vez al día Y es para ver Ah Ok Pongo paño frío Listo Continúen Ya está Punto Entonces es Es alucinante Ver como Como todo esto Influye La energía Las personas Con quien conectamos Aún así Si no hay Un contacto físico Real Claro Y más ahora Con toda la situación Que es una excusa Perfecta Para no estar Con la gente Claro Entonces cuando Todo se vuelve Whatsapp Internet Y todo eso Pues ya hay un problema Ya hay un problema Porque hemos perdido Esa posibilidad De conectar Con los demás Entonces Mira chapaza Yo sigo conectando Con la gente Que yo quiero Y la gente Que yo amo Y yo no dejo De ir a darme Mi café Mientras yo pueda Porque yo sé Que el día de mañana Si nos encierran Otra vez Va a ser un problema Y va a ser Por más tiempo Claro Entonces yo estoy Haciéndome pruebas Constantemente Yo no he dejado De trabajar Y aprovecho El trabajo Para usarlo de excusa Para ver a mis amistades Y poder ir a tomar café Comer algo ¿Verdad? Esperando siempre Lo peor Porque Antes de la pandemia Nosotros no esperábamos Esto nunca Se hubiera pensado En estos tiempos Una pandemia mundial No hace sentido Nada de esto Hace sentido ¿Qué hace sentido? Hace sentido Que la gente Aproveche el tiempo Con su familia Con sus seres queridos Con sus amigos Con la gente Que tiene cerca Para poder Compartir Desarrollarse Y crecer ¿Qué no hace sentido? Que nos vivamos El resto de los tiempos Peleando Sabiendo que hay Una situación Bien complicada Pasando a nivel mundial Y que parece Que está propiciando Más odio Y más Incertidumbre De lo que Cualquiera Se puede imaginar Entonces ¿Por qué Están pasando Estas cosas? ¿Para qué Pasan? Y si no te quieres Joder la cabeza Pensando en eso Pues Concéntralo Algo más pequeño Más cerrado Como ¿Qué estoy haciendo yo Para Para que Para que La gente Más cercana A mí Esté bien? ¿Qué estoy haciendo Para yo estar bien? Y esas son las preguntas Que la contestación Es más difícil Entonces Es bien importante Echa pasa Que agarremos El toro Por los cuernos Como quien dice Y Como decía un amigo mío Hay que ponerse Para su número Te toca hacer Lo que te toca hacer Te toca hacer Lo que te toca hacer Y más en estos momentos Claro Entonces Es bien importante Reflexionar con eso ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? No estar en el futuro Ni dejar que la ansiedad domine Hay que estar en el aquí En el ahora Ya está Y poder también Darte El El chance De De salir de tu zona De confort Como bien mencionabas Como bien mencionabas Porque tranquilamente Uno se puede hacer La víctima De agarrar Y yo te puedo decir Ay eres Qué bien Tú estás teniendo trabajo No has dejado de trabajar En cambio mira yo Que ya no tengo ningún grupo Para presentar No tengo bar No tengo teatro Ya eso es hacerme La víctima Que Que en algún momento Lo he pensado Lo he pensado Pero gracias a esta poca comunicación Que he tenido Con mis contactos Ajá No se lo decía nadie Entonces solamente era conmigo Yo renegaba conmigo Hasta que de pronto Yo decía Pero carajo Y tengo que hacer algo Tengo que trabajar De algo Entonces ahí es que empezaron A hacer las Las transmisiones en vivo Donde la gente Si le gusta Hace donaciones Con políticos de mierda Por ahí también La gente empezaba A hacer donaciones Y ahora con lo de la bicicleta Y todo eso Yo dije Me voy a la mierda Con la vergüenza Tengo que seguir También generando Mis ingresos Y Y le dije A un par de amigos Oye Tengo la bicicleta No tengo trabajo No te quiero dar pena Te quiero ofrecer Mis servicios Para hacerte delivery De lo que tú quieras Y hasta Una amiga Me escribe Y me dice ¿Tienes tiempo? Claro Ya Puedes ir a la casa De mi tía A recoger Este Unas cosas Y traérmelo Acá A mi departamento Te pago Por eso es tu servicio Por supuesto Le digo Pum Lo hago La semana pasada Wilfredo me dice Oye chapas A una pregunta random Dímelo ¿Tú crees que puedes Hacerme delivery Para tal cosa? Y yo no le había dicho Wilfredo Yo no le había dicho Yo solamente ya Me había mandado Por mi cuenta Sin avisarle a él Tampoco Claro Le digo Voy a su casa Y me dice Ya necesito Que me traiga Hasta las cosas Fui a otro lugar A recoger las cosas Se lo llevé Wilfredo me pagó Y cuando ya me estaba yendo Me dice Oh espérate Mi mamá dice Que hay una persona Que tiene que llevarle Un encargo Cerca a tu casa ¿Puedes hacer también Ese trabajito? Claro que sí Y mira Ya me hice Unas monedas Bello Es que hay oportunidades Lo que pasa Es que la gente Está buscando La oportunidad Es una idealización Que va más allá ¿Verdad? De lo que hay aquí Lo posible Sí Y eso es lo que Te cierra las puertas El idealizar las cosas Y no Tomarlas tal cual O la vergüenza también ¿No? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Claro yo me acuerdo Una vez que yo Aprendiendo En lo del café Me fui a trabajar En un coffee shop Que ha sido He tenido De los mejores jefes Del mundo En ese coffee shop Y un día Un cliente vino Y para los que ven esto Y no saben Aquí en Puerto Rico Pues a mí me conocen Bastante Yo estoy en películas Y en televisión Y eso Y una persona llega Al coffee shop Y me dice Ah dame un latte Y yo pues Empezó a preparar el latte Y la persona me dice Oye ven acá Disculpa la pregunta Tú no eres chicho Y yo digo Sí yo soy chicho Y me dice Diablo ¿Qué tú haces aquí? Está mala la cosa Y yo me diría ¿Cómo que está mala la cosa? Pues porque estás trabajando aquí No hay chavo No hay trabajo Y yo No A mí me va súper bien Yo tengo chavo Tengo dinero ¿Por qué? Es que no entiendo Ah pero ¿Y por qué estás trabajando aquí? Y yo porque me gusta el café Y quiero aprender a hacer café Y porque si algún día Quiero abrir un coffee shop Y no trabajo en un coffee shop No voy a aprender Y el tipo hizo como Literalmente Yo lo que escuché En mi cabeza Fue esto Y el tipo Y yo decía Te reiniciaste el Windows Entonces la gente a veces no entiende Es como Su proceso de idealización Es como el éxito ¿Qué visión tiene la gente del éxito? Y el éxito es algo tan personal Que si tú quieres medir el éxito de alguien Por el dinero que tiene Tú eres un imbécil Sí Si tú quieres medir el éxito de alguien Por la cantidad de trofeos que tiene Tú eres un imbécil Si tú quieres pensar que Maluma O ¿Cómo se llama el otro? Que es de allá también Jay Balvin Jay Balvin era el que estaba en depresión Pues si tú piensas que Jay Balvin Es más exitoso que yo Tú eres un imbécil Porque yo no tengo las depresiones que tiene él Digo Habré tenido Y yo no me considero mejor que él Lo que te estoy explicando es que éxito No significa dinero Porque si fuera así Porque entonces él está en depresión Y porque él lo ha mencionado tantas veces en sus redes Y el mundo está preocupado por la depresión de Jay Balvin ¿Me entiendes lo que te digo? Y ahora si tú me dices a mí que para ti el éxito es el dinero Pues chévere Pues perfecto Pero no me lo impongas a mí No me quieras decir a mí que mi éxito es equivalente a lo que a ti te da la gana que sea Es como una persona que no es improvisador Tratando de evaluar mi trabajo como improvisador Cuánta credibilidad tú puedes tener Que tú me evalúes a mí por un trabajo que tú no conoces a profundidad Y que no sabes hacer Por eso yo peleo tanto con los críticos de cine Porque son fanáticos del cine Pueden decir si la película es buena o no Para los gustos, los colores, señores Así es Y el éxito depende de cada uno, Eric Claro Y un gran éxito pues es tener un amigo como tú Y viceversa Porque acuérdate que yo soy tu reflejo, Chapaza Obvio Obvio que no oí Qué linda conversación, Chicho Ah, sí Aquí tenemos a Barman y a Droguín Te quiero mucho, Chapaza Estoy loco por verte y darte un achuchón Mi hijo Te quiero un montón, papi Esa foto que tenemos que tú Que yo parezco la princesa Leia y tú Artudito Ni siquiera Artudito, ahora Baby Yoda Sí, ya Sí, el Chicho Lorian Sí Y Tapragu Porque es de Drogu Qué lindo Baby Chapaza Qué lindo ha sido hablar contigo, Eric Sí, de verdad que sí Gracias a un millón, Chapi Por darme la llamadita Y por hacerme parte de este proyectazo tuyo Vamos a ver qué sale La cuarenchera Sale lo mejor Va a salir lo mejor Si lo haces con cariño y con ganas Va a salir lo mejor Muchas gracias, Eric Cuídate un montón Ya nos estamos viendo ¿Puedo cerrar con algo emblemático tuyo? Por supuesto Te jodiste porque ya Por el copyright te lo van a tumbar Eso es lo que importa el copy Es divertirnos Te quiero, cariño Yo también Cuídate bastante Pásalo bien, nos vemos pronto Por favor Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.